Se puede bailar, ¿no? Vamos ahí, ¿qué pasó con las palmas? ¡Que suenen! ¡Ajá! Pues así nada sea celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quiero igual Pues así nada sea celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quiero igual Para mi soña baila contenta, que la vida se te ve Corriendo tu cinturita, moviendo también los pies Para mi soña baila contenta, que la vida se te ve Llego así tu cinturita, moviendo también los pies Sácale la miel Sácale la miel Ocho Muchachita Muchachita no sea celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quiero igual Muchachita no sea celosa, que el amor es así Así como tú me quiero, yo también me quiero igual Para mi soña baila contenta, que el amor es así Así como tú me quieres, corriendo tu cinturita, moviendo también los pies O de muchachita no sea celosa, que el amor es así Muchachita no sea celosa Muchachita no sea celosa Sácale la miel Así como tú me quieres, yo también me quiero igual Así como tú me quieres, yo también me quiero igual ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!